¡No, es Andrea Gelka! Que fue la misma que estuvo su mensaje. ¡Ay, qué lindo! Qué linda pregunta, ¿no? Como la desubicada de Alana que preguntó cualquier cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué? Yo le pregunté por el amor. Por el amor, claro. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Les traigo una nota muy emocionante y con esperanza, porque estuve con dos mujeres. Mary y Ana, María y Ana. Dos mujeres muy jóvenes, todas sonrisas, superaron el cáncer de mama y no se quedaron solamente con haberlo superado, decidieron armar un grupo, el Hilo Rosa, que es un grupo para ayudar, para apoyar, para aconsejar, para transitar a las mujeres jóvenes, porque es una enfermedad que no solamente, después de los 40, como todos pensamos, se supera, se puede hacer mucho. Y bueno, vean la nota y después. A ver. Vamos. Vinimos hasta el barrio de Recoleta para conocer el Hilo Rosa, un Tinder que armaron dos mujeres para chicas y mujeres que sufrieron cáncer de mama. Acompáñenme a conocerla. Estamos con Mary y Ana y vinimos para saber qué es el Hilo Rosa. En el 2014 me diagnosticaron cáncer de mama. Tenía 30 años y ahí arranqué con mi marca, que es de ropa interior, corpiños para mujeres con mastectomía. ¿Qué, perdón? Mastectomía es una cirugía en la que te sacan la mama enferma. ¿Ustedes cómo se conocieron? A mí me diagnostican también cáncer de mama. En octubre del 2015 fue mi mastectomía, entonces necesitaba usar corpiños en los que pueda tener una prótesis externa porque yo quería estar simétrica, digamos. Y de repente mamá, leyendo el diario, encuentra una nota de una chica que le habían diagnosticado cáncer de mama a los 30 y que gracias a eso había iniciado una marca de corpiños aptos para mujeres con mastectomía. Me da la nota quién era Anita. Y no paramos de hablar desde ahí, básicamente, ¿no? Se eran amigas. Sí. El lonco Tinder que armamos. Son grupos de WhatsApp que están divididos por edades. Son todas mujeres que tuvieron cáncer de mama para que se puedan apoyar, conocer, porque para nosotras fue fundamental. ¿Qué fue fundamental? Que haya otra que está pasando por algo parecido. Y con la misma onda. Había muchos grupos de Facebook, pero eran grupos, no sé, no eran cosas que a nosotras eran bajón, más bajón que otra cosa. Lo que nosotros teníamos es que los despachos que había eran como por ahí muy solemnes, iban desde otro lado. Nosotras no somos profesionales de la salud ni nada. O sea, fue solamente crear un espacio virtual, o sea, digital, en Instagram, el Hilo Rosa, a partir de nuestras experiencias y que si se copaban otras personas, se animen a contar las suyas. Surtió efectos, se empezaron a sumar, sumar, sumar y hoy es una comunidad de más de 5.000 personas, todas relacionadas de alguna manera con el cáncer de mama. O porque lo viven en primera persona o porque tienen un familiar viviéndolo. Porque no es solamente para la paciente, que también es para quizás quienes estén acompañando. La hermana, la madre, la mía. Está igual. Varones, no sé. También tenemos, ¿sabés que sí? Porque en el Hilo Rosa nosotras hay posteos que escribimos nosotras desde nuestra experiencia, pero cuando ya toca temas médicos, científicos, entrevistamos especialistas. Hay diferentes grupos. ¿Por qué tiene que ver? Hay algunos que son por rangos muy chiquitos, como el de 34 a 37, ¿entendés? Porque nos parece que no es lo mismo previo a los 34, aparte porque había mucha gente, entonces estaba bueno dividirlo así, porque si no, es que esos grupos que son mucha gente, ya después es como que es difícil entablar una relación definida con alguien. Hay algunas que hasta se juntaron, se acompañaron. La idea es que encuentren realmente una o varias amigas, pero no que sean un grupo de 100 personas en las que no podés registrar ni los nombres. Si tuvieran que decir, bueno, el mensaje que queremos dar o lo que queremos decir es esto, ¿qué es? Chequeate, acepte, tomate el tiempo para hacerte tus controles de todo de la salud, ¿no? El cáncer, cualquier cáncer, el cáncer de mamá, no se puede prevenir. La única manera de mejora es agarrarlo con tiempo y de verdad que agarrado con tiempo es súper curable. Entonces, nada, tenés como la herramienta en tu mano y no vamos a dejar de insistir en que hay que hacerse los controles. La mejor invitación y propuesta es la sonrisa que tienen las dos, los ojos que brillan. Gracias. Muchas gracias. Muy buena iniciativa y aparte creo que la gente se junte de acuerdo a su afinidad para pasar estos momentos es maravilloso. Donde otro te entiende si por ahí lo pasó o lo está pasando otra. El tema de la juventud, porque también muchas preguntas. Primero, ¿se supera? ¿Se puede? ¿Se puede tratar? Con la prevención sobre todo. Exacto, ¿se puede ser mamá? Estoy pensando con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente se dejó de atender? El tema de los controles, yo por ejemplo puse como una pausa, decir que como yo me hago los controles una vez por año. Hay que ir una vez por año al control. Es como la videoconoscopía, el cáncer de colon es lo mismo. Exactamente. Hay que hacerse, si uno tiene antecedentes, los estudios para detectarlo a tiempo, con el cáncer de mama es lo mismo. No espere la semana del cáncer de mama para apoyar y no revisarse. Y las jóvenes que no te hacen hacer la mamografía antes de la aparenta, pero al ginecólogo o ginecóloga pedirle que te haga el control mamario, él o ella, porque es muy necesario y agarrado a tiempo, se cura, se supera. También hay autocontrol, el autocheck también. Sí, siempre es mejor el médico, pero...